Carlos Contrario Legazpi para ESPN Deportes con el Invicto Morsable Web, que se mantiene en esta racha y ahora vence a Aljamán Sterling en UFC 310. Movistar, felicitaciones, aún no te has venido, un gran jugador, un campeón former, ¿cómo te sientes? Me sientes increíble, sí, lo hicimos con el campeón former y ahora necesitamos a un campeón en Featherway, así que creo que sabes a quién estoy hablando. Estabas de luchar Ilya Topuria, el campeón actual, un par de años, ¿qué piensas de lo que ha estado diciendo? ¿Quién quiere luchar Islám? ¿Quién quiere defender antes de ir a 155? ¿Por qué necesita ir a un campeón en su división? 9-0, la gran gran jugada en Featherway, así que estoy listo para el título. Solo déjame luchar para el título y darme a este hombre de España, estoy listo. Obviamente, vamos a esperar hasta el domingo para ver lo que ha dicho el ranking, pero ¿qué piensas de tus opciones, tus chanceses de obtener el título? No creo que las rachas significan algo, así que nunca funcionan. Soy el número 5, pero creo que soy el mejor, así que solo necesito el título para demostrar eso, solo darme el título. El Ilya ha sido impresionante, tuvo dos golpes contra Volkanovski y Holloway. Sí, es un gran jugador, no hay nada contra él. Todo lo que necesito es su título, así que es un gran jugador, tal vez sea un buen hombre, no sé, no importa. Pero soy el mejor jugador de Featherway, estoy aquí para obtener ese título, así que déjame a mí. Hay una conversación de tener esta pelea, su siguiente pelea en España. ¿Tienes que ir a España para la pelea para la pelea? En cualquier lugar, en cualquier lugar. Sí, España, Georgia, Desmero, incluso en Antártida. Quiero ir a cualquier lugar para ver este hombre. Gracias. Gracias. Gracias.